La Casa del Mendrugo presentará la exposición Amos por Siempre, el misterio de los cráneos apoteicos, la cual es una colección prehispánica que proviene de los estados de Puebla y Oaxaca. Son cráneos humanos modificados, caracoles de trompeta gigante, entre otros. Estará abierta a partir del jueves 23 de junio con un costo de 30 pesos adultos y 15 pesos niños. CC por Antarctica Films Argentina